Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, os saluda aquí desde Cocina Gasera con Miguelito, Miguelito. Mirad, hoy, como sabéis que me gusta hacer cosas de temporada, según lo que vaya habiendo en el mercado, como estamos en tiempo de cerezas, vamos a hacer un postre, vamos a hacer una mousse de cerezas. Súper fácil y está riquísima, os lo garantizo. Aquí tengo yo aproximadamente unos 3-4 kilos de cerezas, que no las voy a utilizar todas, pero he ido escogiendo estas que van así, que están de dos en dos, ¿veis? Que están unidas, porque esta va a ser para el horno. Entonces, de aquí, de esta medida que os voy a dar, van a hacer aproximadamente unos 7, de 7 a 8 postres, ¿vale? Bueno, pues mirad, aquí tenemos dos yogures griegos natural, sin azúcar, porque ya bastante azúcar va a llevar. Un vasito de los pequeñitos, 3-4 vasos de azúcar para montar, para montar la nata. Medio litro de nata para montar, que la he querido en la nevera. Pero también, os digo una cosa, para montar nata, el calzadito donde vayáis a montar la nata, tiene que estar un rato en el congelador. Yo lo tengo en el congelador y ahora os voy a enseñar cómo lo voy a sacar. Un vaso entero de leche condensada y, por supuesto, las cerezas. Y veréis que, con estos poquitos ingredientes, qué postres tan ricos y tan deliciosos nos vamos a marcar. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, como eso yo, quitarle los huesitos y los rabitos, partirlas en dos y este, mirad. Me he cortado una que es muy atrevida, ¿eh? Una cereza muy atrevida, ¿eh? Una cosa mala, vaya, ¿eh? Qué espectáculo, ¿eh? Mirad, bueno, te voy a callar. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer con todo esto es echarlo al vaso batidor y triturarlo. Bueno, ahí lo tenemos que dejar así de bien triturado, ¿eh? Ahí está. Bien trituradito. Bueno, mirad, ya lo tenemos ahí bien triturado. Una vez que esté bien triturado, le vamos a añadir los dos yogures griegos. Ahí. Para adentro. Vamos a llevarlo adentro. Todo para adentro. Le vamos a añadir también el vaso de desecondenzada. Este es el equivalente a una lata pequeña. Es el equivalente a una lata pequeña. Y volvemos a introducir la batidora y lo vamos a batir todo otra vez. Ahí. Ahora todo bien batidito. Mirad qué color más bonito está cogiendo. Madre mía. Bueno, voy a cortar, voy a terminar de batir y vamos a hacer, vamos a montar la nata. Bueno, mirad. Mirad cómo está el casado. Lo acabo de sacar el congelado. Lo he tenido como aproximadamente 25 o 30 minutos. A los zumos. Y además lo voy a hacer en directo para que veáis quién es el trampón y calzón. Como digo yo. Veréis cómo monta la nata. Perfecta. El medio litro de nata para montar. Ahí está. No voy a parar ni el vídeo, ¿eh? Para que no diga nada. Ya está la nata montada. Bueno. Vamos al lío. Vamos a usar la mitad ahora mismo de este azúcar. Ahí. Aproximadamente la mitad. Ahí. Un poquito más. Ahí te quiero ver. Y ahora, sin prisa pero sin pausa. Metemos el aparato aquí. Le damos despacito. Vamos a ver si nos salpigamos mucho. Nos ponemos la mano al momento porque a lo primero empieza a salpicar. Pero después se le quita la salpicadura a volar. Y vais a ver cómo monta la nata pero... A la hora ya. Ya va cogiendo volumen como vais viendo. Vamos a ver cómo va a ir montando toda la calacola. Y ya vais haciendo surco. Ella misma va haciendo surco y se va a ir montando. Pero es imprescindible que el calacado y la nata se fríe a las dos costas. Y os va a montar a dos lados. Mirad. Como he dicho, no voy a cortar ni el vídeo para que veáis cómo va montando toda la calacola. Mire, 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 mire. Ahí. Ya dándole vueltecitas para un lado a otro. Y mirad cómo va haciendo surco porque ya está la nata montando. Totalmente. Un espectáculo ya. ¿Veis? Nata. Perfectamente montada. Para introducirla a cualquier pacher, para hacer lo que queráis con ella. Ahí está la prueba. No he contado el reloj, pero yo creo que tres minutos como mucho hemos largado. Mirad. Nata. Completamente montada. ¿Qué vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir echándole el poquito de mejunje que hemos... Ahí. Primero un poquito. Lo vamos introduciendo. Otro poquito. Bueno, y así ha estado introducido todo, vaya. Para que no dure mucho el vídeo voy a seguir con la tarea. Bueno, pues mirad ya, una vez listo, a rellenar vasitos. Porque antes de presentarlo, lo vamos a meter en la nevera, para que siga cogiendo cuerpo. Porque ahora le queda coger cuerpo y se converta en un mousse, pero de lujo. Ahí está, lo vamos llenando así despacito. Me parece que van a salir por lo menos siete o sobracitos de estos. Y no oscuro mucho más. Veis, lo dejáis así, lo dejáis uno, lo llenáis otro, así consecutivamente, uno detrás de otro, y como he dicho, a la nevera. Un par de horitas antes de consumir, por lo menos tiene que estar. Voy a seguir rellenando. Bueno, pues mirad, terminando los últimos detalles, ya han estado tres o cuatro horitas en el frigorífico, ya se le puede poner la guinda en lo alto, porque, veis, está completamente compacto. Le ponemos las dos guindillitas, las dos guindas, las dos cerecitas ahí. Le ponemos unas hojitas de menta para decorar. Mirad, qué espectáculo de muy niño, madre mía, Miguelito, qué malo eres, Miguelito. Ahí está, mirad. Esto es un espectáculo para la vista. Aquí tengo lo que ha sobrado, mirad lo que ha salido. Con medio kilo por ahí, un poquillo más de cereza. El medio litro de nata para montar. El vasito de leche condensada y tal y cual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y calcioso por tres, mirad. Y ahora, pues mirad, para que veáis la textura. Buah, mirad qué espectáculo, niño. Mirad qué espectáculo de muy. A ver. Buah. No, mirad, no puedo decir nada más. Mirad qué espectáculo de muy. Buah. Qué bueno, por favor. Bueno. Poco, mirad, mirad, mirad. Os voy a acercar un poquito más para que... Qué espectáculo de muy, Miguelito. Como siempre os digo, espero que os haya gustado, que la hagáis, que me vayáis comentando, que compartáis la receta y que compartáis el canal. Que estoy muy contento con todos vosotros. Hasta otra. Adiós. Qué bueno el mus de cereza, Miguelito. Qué grande eres, hijo. Qué grande, pisa.